Nosotros los recibimos con mucha preocupación como trabajadores. Yo estoy a punto de cumplir ya mis 40 años en la institución y realmente muy preocupados porque todo lo que se ha venido viviendo, lo que hemos logrado en derecho a los trabajadores y a las amas de casa, todo eso, se ve pulverizado por este DNU y realmente nos preocupa porque la letra chica de todo, porque el presidente habló de 30 puntos, pero hay más de 200 y pico, cerca de 300 puntos de derogación y todo lo demás. Entonces yo creo que tenemos que tomarlo con interés, tenemos que tomarlo como la gente eligió este cambio, lamentablemente, pero bueno, hay que aceptarlo porque es la voluntad democrática. Nosotros ahí en el ANSES, desde que se inicia la jornada de las 8 de la mañana hasta las 2 de la tarde, es a full, es a full. Y más este último tiempo, muchísima gente pidiendo los derechos, pidiendo los subsidios, todo eso. No sé, no te podría decir de otras reparticiones, pero nosotros estamos a full trabajando y los compañeros a veces no dan abasto con todo lo que tienen que hacer porque después de recibir al trabajador o al ama de casa o a quien viene jubilado a pedir algún subsidio, o algún beneficio, después hay que cargar todo eso en el sistema. Entonces es complicado, es complicado. Todavía no nos han dicho nada respecto a los cambios de jefes. Lo que sí te puedo decir es que todos los jefes del país han renunciado a su cargo, a su cargo. Yo soy una persona que soy muy objetiva respecto a esto. Han renunciado al cargo de jefes de ANSES. Y están trabajando como operadores. Ya no entregaron su sello, todo, a la espera de algún cambio que se pueda llegar a venir. Es decir, es lo que decimos nosotros siempre. Yo tengo muchas gestiones que han pasado mientras nosotros éramos trabajadores o delegados del gremio específico. Las gestiones políticas no las elegimos los trabajadores. Y no son por mérito del trabajador. Las gestiones políticas son, hablando a los criollos, entran por la ventana y la tenemos que aceptar porque son así. Y cuando se termina la gestión política, no sé cómo seguirá todo esto. En las otras que hemos tenido, que ha estado el macrismo, por ejemplo, que teníamos un contador como jefe, entró y bueno, después se tuvo que ir. Después tuvimos un jefe que era de planta permanente, pasó a ser jefe y después volvió a su función que tenía antes de ser jefe. Pero era de planta, ¿viste?